Sí, es un paso más, importante además, dentro de lo que es la concreción del proyecto de gestión integral de residuos sólidos urbanos que llevamos adelante desde el municipio y que comenzamos allá por el año 2008. En este caso, lo que se hizo, después del proyecto que fue presentado en Medio Ambiente de la provincia, que tuvo su aprobación, se hizo la correspondiente licitación, esto se hace a través del Fondo de Obras Menores para Municipios y Comunas, de lo que es la construcción para la planta de clasificación de residuos sólidos, que es la cinta, la cinta de clasificación. Esto la licitación la había ganado la empresa Deisa, de la ciudad de Rafaela, que es una empresa con mucha experiencia, prácticamente de las pocas en el país que construye todo este tipo de plantas. Así que se hizo el diseño en función de las necesidades de la ciudad, de la recolección de residuos que tenemos, del galpón que ya estaba existente en el basural. Y bueno, se trabajó, nosotros calculábamos que iba a ser por febrero la entrega, afortunadamente se adelantó hace unos días y ya está el personal municipal y el personal de la misma empresa haciendo la instalación y el montaje de la fábrica. Hubo que hacer unas tareas previas, que antes habían tomado las imágenes, hacer una fosa, una serie de fosas dentro del galpón, que es para la salida de líquidos, posteriormente por eso se va a hacer todo el tratamiento. Y ahora se estaba haciendo el montaje. Esto nos pone, digamos ya, las condiciones técnicas para la preparación de la clasificación de residuos para su tratamiento. Eso que después es el otro lado un gran importante que va de la mano también con la campaña de concientización que se comenzó a llevar para hacer la recolección diferenciada en origen, es decir, en la casa. El primer paso es recolectar la basura de forma diferenciada, los residuos secos, los residuos húmedos, eso llegar al galpón de tratamiento, esa cinta haría la última clasificación final, con lo cual parte de algunos residuos van a ir a relleno sanitario, o sea, el enterramiento, sobre la misma zona de la luz, y otros serán reciclados económicamente para la posterior venta. O sea, digamos, de forma muy sintética es el paso. Lo que estamos haciendo acá ahora, o sea, toda la parte técnica, para ese paso final que es dentro de la planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos en el basural. Pero, Intendente, ¿cuánto costó esta cinta transportadora? Bueno, esta es una cinta, nosotros ahí tuvimos un gran problema de demora, si usted recuerda, nosotros lo presentamos para el financiamiento a través del Fondo de Obras Menores de la provincia, tuvimos una demora de tres años de que se presentó el proyecto que se aprobó, en aquel momento la provincia nos financió unos 180.000 pesos, bueno, hemos tenido que comprar la prensa aparte, que son algo más de 90.000 pesos, la diferencia de cotización, prácticamente el doble de la cifra inicial esperada de cotización, y todavía nos queda adquirir muchas cosas más, todavía toda la parte para relleno sanitario, que hay que comprar membranas, necesitamos un camión más contenedor, compactador, así que todavía se sigue en la inversión. Pero por lo menos ya tenemos la cinta ahí, que tiene distintos componentes o distintas partes, que es lo que ustedes tomaron, que ahora están haciendo el montaje de cada uno de ellos. Claro, bueno, para el noticiero vamos a ver las imágenes, pero ahora aquí en la radio, para que los oyentes dimensionen cómo es la cinta, qué características tiene, qué dimensiones, porque bueno, vimos que se está montando en lo que es el galpón que está cerca del barrio. Claro, el galpón se montó, se lo adaptó, es un galpón de depósito, no tenía funciones en cuanto a tratamiento de basura, o sea que bueno, se hizo toda la limpieza, el acondicionamiento del mismo, se trabajó esa primera fosa que tiene que ver para tratamiento de los líquidos mismos de la basura con los que vienen en la bolsita. Y bueno, los componentes más o menos en base sintético, tiene una tolva de resección, la cinta puede clasificar aproximadamente en un turno de trabajo entre 6 a 10 toneladas de basura, después tiene una cinta de elevación y clasificación, que es la que distintos operarios van a ir sacando los distintos elementos de la basura, eso tiene unos 12 metros de largo, precisamente después tiene una cinta de salida de los materiales que es con elevación, que llega hasta los 2 metros 80, que es para después ya el material de descarte no reciclable, con contenedores de plástico y carritos volcadores metálicos, que son los que se trabajan ahí, y una presa en vertical para enfardar todo lo que sea, papel, plástico, como se viene haciendo ahora, que ya se va a hacer ahí, se va a unificar todo ese tratamiento, porque lo estábamos haciendo en otros lugares, para hacer unos fardos de unos 150 kilos de peso, todo ese conjunto va a unificar todo tipo de tareas de las que se venían haciendo, nosotros ya teníamos de alguna manera una recolección y un tratamiento diferenciado con lo que eran las botellas plásticas, que lo estaba haciendo un operador, un tercero en otro predio, bueno, ahora se va a unificar todo en ese mismo lugar, así que se va a hacer todo un lugar de trabajo, toda esa cinta de salida tiene más o menos, casi unos 20, el galpón tiene 30 metros de largo, la cinta debe tener unos 18 metros aproximadamente, para todo ese proceso de trabajo, así que es un equipo bueno, es un equipo, digamos, dentro de lo moderno, digo, DEISA es una de las mejores empresas del país, prácticamente la única que trabaja en este tipo de emprendimiento, que es de la ciudad de Rafaela, por eso también nos basamos bastante y mucho en el ejemplo, en el modelo de Rafaela con el tratamiento de residuos sobre el oro, que ya está muy avanzado, inclusive visitas, estamos en contacto permanente, a escala, con la diferencia de la escala de tamaño que tiene una ciudad como Rafaela, la cantidad de basura que procesa y una ciudad como San Carlos Centro, pero, digamos, la planta en sí tiene los mismos componentes técnicos, tiene el mismo tipo de maquinaria, nada más que con una dimensión menor de lo que procesan en Rafaela, pero el sistema es exactamente el mismo y la metodología de trabajo va a ser la misma, nada más que en Rafaela trabajan como 70 personas en todo el proceso y acá no vamos a estar en esa cantidad, pero más o menos son los ejemplos que vamos siguiendo, así que la idea es en este 2014 trabajar, hacer mucho más hincapié ahora en toda la parte de información y concientización del ciudadano, del vecino, en cuanto a cómo debe sacar la basura, eso va a haber que trabajar con pruebas pilotos, hemos hecho ya una pequeña encuesta en distintos lugares sobre posibles comportamientos de los vecinos, aceptación del sistema, que además es una obligación legal, o sea, es una obligación legal de todos los municipios hacer el procesamiento de los vecinos. Con esto, San Carlos va a ser de las pocas ciudades o comunas que ya en la provincia ha dado paso firme y que ya tiene en marcha estos proyectos, así que, bueno, se trabajará, como te decía, una experiencia piloto en algunos barrios para hacer todos los ajustes necesarios para poner en marcha ese sistema independientemente de lo que ya se está haciendo. Claro, Intendente, la cinta fue construida en base a las dimensiones de basura. Sí, sí, se tomó para ese tema. Nosotros más o menos para el procesamiento, hasta unas 10 toneladas de procesamiento diario de basura en ese tipo trabajando en turnos completos, que es más o menos lo que se está recolectando. Nosotros tenemos una recolección de 6 a 8 toneladas de basura con los compactadores por día, por jornada, así que está dentro de los parámetros normales y en función de, como te decía, de las dimensiones, y tiene, digamos, tiene un margen para el futuro crecimiento de la ciudad que también va a llevar el futuro crecimiento de basura. Así que en ese sentido está bien cubierto y también el relleno sanitario que se está haciendo también en los mismos terrenos del basural que es para después... Hay material que se puede reciclar económicamente y hay material de basura que no se puede reciclar y eso tiene que ir a enterramiento, relleno sanitario. También tenemos la vida útil, digamos, del basural de estos terrenos, está en el orden de unos 10 años para trabajar ahí. O sea que también está cubierto todo el... Están cubiertas las variables en cuanto a la capacidad técnica de la cinta de trabajar y de reciclar y de clasificar residuos como del basural de seguir aceptando, digamos, la basura procesada en los enterramientos que va a ser un enterramiento positivo. Esos son esos que se ven por arriba, digamos, no en el tema CABA. Así que está. El proyecto es completo y tiene una vida útil e interesante para ir después en las futuras etapas. Esto se presentó en la Secretaría de Medio Ambiente, así que esto fue aprobado con visto bueno. Tenemos unas gestiones también en Medio Ambiente de la Nación que tienen que ver con materiales para los rellenos sanitarios que son membranas geotextiles, que son de impermeabilización que hay que usar después, inclusive un camión compactador más para incorporar al servicio. Eso está en el orden de casi un millón de pesos lo que estamos solicitando a la Nación para que acompañe el proyecto. Viene bien encaminado y, bueno, la primera vez que se lleva en San Carlos un proyecto de gestión interior de residuos sólidos urbanos, que lo comenzamos en el año 2008. O sea, lo que teníamos era el galpón de tratamiento, que en realidad era un galpón depósito, no era una planta de basura, sino un galpón instalado ahí, que también se había hecho con fondos de obras menores en aquel momento, allá por el año 2006 y 2007. Así que se ha continuado sobre esa base, sobre ese emplazamiento, trabajando y llevándolo al final. Así que esperemos que en este 2014 demos los pasos, digamos, para hacer todo el trabajo sobre la planta urbana, sobre nuestra ciudad y el equipamiento técnico que está en el basurán. Esto vamos a tener que apelar a los medios de comunicación, que nos acompañen, seguramente trabajaremos cuando comience el ciclo lectivo con las escuelas y con los chicos, que son los mejores comunicadores para acompañar este tipo de campañas. Pero la idea es que en este 2014 podamos trabajar 100% todo el proyecto de recolección diferenciada y de procesamiento de basura.